Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer la ensalada de manzana Y los ingredientes a utilizar es la manzana Media crema Este... leche Condensada y una lata de leche Evaporada, de la marca de su preferencia Y en este caso Yo voy a estar utilizando una lata De cóctel de frutas, no encontré De piña, por eso compré esta, pero la Original lleva piña, igual La pueden hacer del que ustedes quieran Bueno, y además de esto Le voy a estar agregando unos arándanos Que tenía ahí, para que le de un toque rico Y también voy a estar ocupando Tengo coco rallado No tengo nuez, porque la verdad si está cariñosa Bueno, vamos a comenzar partiéndola Y pelando cada manzana Quitando el corazón La podemos partir en julianas o en cuadritos Como ustedes gusten, de modo de que También les quede rendidor Yo en esta ocasión solamente ocupé 7 manzanas Y las partí En cubos pequeños Así que pues espero que te quedes hasta el final de este video Y nos dejes tu bonito like Y nos compartas Que te pareció Así que pues vamos a hacerla rápido Les digo, este postre les fácil y es rápido Y a cualquiera de los De tu familia les va a encantar Y bueno ya terminé de picar toda la manzana Y ya nada más es agregar Los demás ingredientes Cóctel de frutas y Así posteriormente lo demás La leche condensada y la leche Evaporada, la media crema Todo en un solo recipiente y ya nada más Mezclas y agregan los toques finales El arándano o el coco Como te digo, si tienes nuez súper bien Y si no pues no hay ningún problema Como quiera su sabor Te va a encantar Y así es como queda Nuestra ensalada de manzana Así que Como ven Espero que les haya gustado esta pequeña Receta y pues la pueden hacer Ahorita pues en navidad O bien ahora para año nuevo O por qué no En cualquier reunión que tengan Alguna fiesta o algo Es un postre ideal Que pues a todos les va a gustar Así que Recuerden de darle like Y de suscribirse a nuestro canal Y de suscribirse a nuestro canal Y de suscribirse a nuestro canal